Te amaré, te amo y te querré A pesar de nuestra situación Fui cobarde y no supe comprender Que se iba a pique lentamente nuestra unión Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que ceder un poco más De puntillas tu ausencia vestiré Y a la ruleta el futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta, a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor así El amor siempre casa con honor Qué error, amor mío, qué error Qué error Te amaré Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro que te volveré a encontrar Te amaré, te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Te dejaré apagar de un soplo el sol Y mi piel se tostará con tu calor La, 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 la Gracias por ver el video